bueno el vídeo anterior sabéis que había sido los rellenos de jamón de yori queso entonces había sobrado huevo y os dije que no lo iba a tirar y aquí se recicla todo evidentemente entonces ahora lo que vamos a hacer son san jacobos libritos de cinta de lomo entonces mirar o bien con una masa que tengáis o bien con el rulo de cocina o bien con el mortero o bien con una piedra me da igual con lo que lo hagáis el caso es que lo que tenéis que hacer es tan sencillo como que hay que golpear la carne vale golpearla o golpearla así hacerle con el rulo de cocina así me da igual como lo hagáis para espachurrarlo para que sea muchísimo más fino lo que es el filetito porque esto no va a ser frito va a ir a laura está transparente está muy transparente entonces mirar la diferencia de una cinta de lomo a la otra tanto en tamaño vamos a cogerlo por ahí más forma por aquí el tamaño mirar vamos a ponerlo igual mirar el tamaño que ha agrandado muchísimo y mirar el grosor es también bastante más fina la hojita está que está porque lo hago así porque lo voy a hacer al horno y hacer al horno cuanto más fina esté menos tiempo tiene que estar en el horno y más jugosa queda entonces voy a hacer lo mismo con todas las harinas de lomo huevo y pan rallado le da para que es muy rápido de hacer ves no os hago bien si es más grande si es más pequeño nada olvidaros del tema y tiene más que todo esto y ahora ya vamos a seguir vamos a ir a la siguiente parte y la siguiente parte es mirar que fácil voy a quitar por las trocas de medio y mirar es como así cogemos vamos a lo que es en la harina quitamos el exceso de harina vamos huevo escurrimos como ya sabéis que ya un poquito de leche escurre muy bien y el siguiente paso ya es el pan rallado que lleva la especia como ya os dije se acabó no lleva más así voy a hacer el resto bueno pues nada el siguiente paso mirar con un pulverizador de igual que esto que de los tipo que quería lo que queráis este es un poquito de aceite así simplemente vale nada más para que a la hora de meterlo al horno tenga un poquito de aceite esto lo vamos metiendo en la bolsa así de esta forma porque esto se va a achar como os he dicho o bien lo metéis aquí o bien mirar más fácil cogeis y echáis aceite en la bolsa cerráis la bolsa la madurnais y el aceite que es mucho más rápido y ahí ya si ahí ya vais poniendo los anjacobos sin más así como si estuvierais guardado como para congelarlo pues igual hacéis con todos los anjacobos servidos uno detrás de otro y ya sin más mirad que rapidez vale perfecto cerradito es que iría a la bandeja del horno y esto se asaría así o se puede freír también en mi caso no voy a hacer ninguna de las dos cosas porque porque voy a envolverlos esto ya lo dejo así porque ya esa bosa de utilizar los voy a guardar en bolsitas pero en el caso ni lo voy a freír ni lo voy a hornear ni voy a hacer nada de esas cosas que voy a hacer guardarlo lo voy a envolver en papel de este de fil que lo podéis poner así una le dais la vuelta otro así sucesivamente todos para irnos colocando y a la hora de descongelar ya lo tenéis en el mismo papel separadito veis que no tenéis papel film no pasa nada lo metéis en bolsas de congelar no os compliquéis la vida la cocina de verdad es algo muy muy sencillo bueno pues nada más esto es todo por el momento y ya cuando tenga invitados por lo sacaré porque que queréis darle otra vuelta para porque el tema de congelar lo que tiene que estar es muy sellado porque si no la comida se seca le queréis dar otra vuelta de otra forma para que no entre nada de aire pues le dais otra vuelta y se acabó como diría mi nieta y campana y se acabó ya está todo guardadito y esto claro se va a quedar así porque no voy a agarrar ya que tengo puesto esto al horno ya que tengo puesto esto voy a agarrar pues igual esto ya queda envuelto y todo esto al congelador podemos hacer patatas bien o lo hacemos a la plancha o al horno se lleva en gusto de cada uno entonces vale vamos a empezar a hacer las patatas no esto hoy no toca no toca pelarlas ni con esto ni con esto toca simplemente coger partirlas a la mitad y aquí ya le hacemos gajitos sin más más grande más gorda a mí que más me da si me la voy a comer igual quien no le gusta esos cuchillos pues nada vale a complicarse un poquito menos la vida menos miedos que ya está que no hay miedo un cuchillo que otro y una vez que tenemos todo esto hecho lo pasamos a una olla para poderlo hervir con un poquito de agua y algo de condimento pues un poco de sal y ya ¿cómo se llaman estas patatas? pues estas patatas las voy a llamar patatas a lo Wendy porque no sé cómo se llama seguro que tiene un nombre pero tampoco me preocupa mucho entonces ¿qué me la enseñó? Wendy pues ya está patatas a lo Wendy aquí no ya está sin más sin más sin más patatas a lo Wendy a esto cuando tengo un par de días más partidas se le echa un poquitito de agua para hacerlas tapadas con la la ponencia tapadera y la hacéis como medio al vapor ¿por qué? porque tiene mucho más sabor porque no está hervida y tiene más sabor propia cáscara le da más sabor también le enriquece todo lo que está en el vapor tiene un sabor diferente a lo que se hierve y luego tiramos todo el agua y eso se va a la fregadera eso aquí no se va a hacer en esta cocina no se va a hacer y espero que aprendáis también vosotros ojalá me digáis chica un dedito arriba qué buenos tus consejos qué ideas tienes no es que sean mías es que me lo cuentan las gente me gusta siempre estar en la cocina con mi abuela y con mi madre y ahí aprendías cosas cosas que antiguamente eran por necesidad porque no había tantas tantas como tenemos ahora y se reciclaba mucho más que hablan de reciclaje ahora me río yo del reciclaje de ahora yo toda mi vida he habido reciclaje también he vivido en campos esto para el cerdo esto para la gallina esto para no sé qué pues en este caso tenemos el cerdo y mi gallina y no sé qué pero tenemos ganas y ya entonces aquí vamos a a rescatar lo antiguo pues no ya estamos llegando al final y si no pues como dice Rocío una amiga de mi hija pim pam pum bocadillo de atún se acabó vale un poquito de agua un poco de sal un poquito de pimienta si queremos algo de comino para realzar el sabor todo en especias se acabó bueno pues mirad está puesta a hervir pero apenas tiene nada de agua o sea está como casi al vapor y esto lo que nos va a ayudar es que coja más consistencia se debería de poner con menos agua pero como no sé cómo tener las ollas es para que te deis variedad lo podéis hacer o bien tapado sin más cocido lo podéis poner como una olla express que es más rápido o al vapor da igual como sea el caso es que que esté conmorbida para hacer el siguiente paso bueno esto poco más mirad cinco minutos no lo he dejado más pero lo que pasa es que luego lo he dejado tapado con su calor de residual lo veis por ahí la pastillita esto es así sin más veis está excesivamente muy bien está perfecto cocido esto ahora lo voy a escurrir pero este agua no la voy a tirar este agua hago varias cosas con ella o bien la dejo para cuando haga la legumbre agregar este agua echar agua normal o bien esto es para la huerta sin más esto no va a la fregadera esto va fijar qué color tiene y las patas estaban súper lavadas esto va o a la huerta o para una especie de caldo para las legumbres pues nada lo he dicho esto lo colamos tal cual sin más lo dejamos ahí dejamos que termine de escurrir todo como la patata guarda muchísimo calor con 5 minutos que con mucho que lo pongáis a hervir no más entonces este agüita es la que reservo luego las patatas ahora cuando terminen de escurrir las pongo aquí y aquí las vamos a condimentar pues ya está terminamos de escurrirlas las dejamos aquí para que no se pasen porque si no se van a pasar y cuando se enfría un poquito ya lo voy a sacar a la calle como está haciendo un tanto fresquito ahora para que se termine de enfriar mientras que voy haciendo el condimento para condimentarlas esto me lo enseñó mi amiga Wendy es hay el ajo romero perejil comino hierbas provenzales y pimienta y diréis no tengo tanto pues no pongáis esto poned lo que queráis yo he puesto esto porque se me ha ocurrido pero bueno normalmente mirad normalmente lo tengo todo en un bote y ha mezclado muchas especias y esto directamente yo ya de aquí lo cojo en vez de hacerlo así pero lo he hecho paso a paso para que veáis que no os compliquéis mezcláis lo que queráis lo que os dé la gana y ya está bueno pues mirad esto se mezcla todo se me ha hecho un poquito de sal yo aquí no lo he echado pero lo suelo echar aquí también a la par se ha hecho un poquito de sal lo mezcláis bien os lo ponéis en la mano y hasta como estuvierais poniendo dais un cuarto de vueltas y tres cuartos de lo mismo y por otro lado igual entonces aquí hay que echarle una pizquita de sal si va a ir al horno eso es lo de ayer que hicimos de los filetes que han hecho a que no los hicimos fritos un par de ellos entonces las patatas se meten aquí al cual igual se esparcen así no lleva más historia eso lo atáis lo ponéis hacia abajo ponidlo hasta las que queráis y va al horno en mi caso no sé cómo me voy a querer hacer chicos lo queréis al horno o lo queréis a la plancha a la plancha vale pues entonces no pongo más porque lo quiero en la plancha genial la vuelta la voy a guardar igual porque tengo otras cosas que guardar la doy una lavadita rápida y si no pues tampoco pasa nada porque es aceite y ya está y ahora lo voy a poner a la plancha y ahora os lo enseño cuando terminemos el plato ¿de acuerdo? mira cogeis y lo podéis probar en el momento ya solo así está de vicio pero lo voy a hacer un poquito a la plancha para que sepáis que rico está pues nada lo he dicho vamos a hacerlo a la plancha como quiere el señor hoy entonces le ponemos un chorrito de aceite acordaros que estaba muy finita con lo cual no hace falta mucho aceite vamos a esperar que se caliente un poquito ya está ponemos en un lado lo que es la cinta y en el otro vamos poniendo unas patatas a la pan y ya está vamos a empezar a hacerse lo de todo y ahora os lo enseño bueno pues vamos a ver como va la historia mirad esto ya ya está o sea esto es en más y ahí todo nos ha quemado esta vez para demasiado tiempo tiene la llamada de teléfono y a la le damos la vuelta a esto y a las patatas igual le hemos dando la vuelta y seguimos cocinando la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta Gracias por ver el video.